En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre algunos factores que podrían indicar que estamos a punto de un nuevo breakout, de una subida de precios y también te voy a hablar sobre algunas cosas que están sucediendo ahorita en España. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, actualmente me encuentro en Dubái. Bienvenido a Buenos Días Cripto, yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y si no estás suscrito a mi canal, ahorita mismo ve para abajo, suscríbete, activa la campana para no perderte ningún video. También en cada video deja en los comentarios tu billetera porque cada lunes hago un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Pero sabes que ahorita llegué a Dubái y quiero primero enseñarte un poco cómo está aquí la situación. Ese es aquí mi departamento que yo renté para poder trabajar aquí a gusto y ves aquí un poco cómo se ve cuando yo estoy grabando videos. Ahora yo espero, yo espero que tú puedes verlo bien, es la marina, es la marina de Dubái. Aquí están los edificios, ahí abajo ves el agua, no sé si se puede ver porque la cámara aquí de mi MacBook es no muy buena. Bueno, yo creo, aquí sí estás viendo bastante y pues allá todo el tráfico de Dubái. Y bueno, aquí estamos aquí. Mañana vamos a tener un evento, una presentación, un lanzamiento en un yate, en un yate. Por eso yo renté un departamento aquí para estar inmediatamente porque salimos muy tarde a las 9 y media y ahí se nomás va a presentar una tecnología totalmente nueva. Pero bueno, ya después más sobre eso. En fin, Bitcoin, Bitcoin otra vez bajó bastante. Estaban muy, muy emocionados hoy porque habíamos rascado ya como los 10.700, todos estaban esperando y ya vamos a pasar. Yo no hice nada porque primero que estaba viajando, llegué hoy a las 6 de la mañana hora de Dubái. Segundo, todavía no he visto esos indicadores que me faltan, esas confirmaciones en el volumen y todo lo demás que a mí me gusta ver antes de entrar aquí a la jugada, entonces tú ves aquí, Bitcoin ha bajado 10.308. Sí, ha subido un poco más, siempre obviamente Ethereum siempre está bajando un poco más, se mueve un poco más porque pues obviamente el monto, sí, que influye aquí es mucho más pequeño y el porcentaje es mucho más alto cuando ligeramente se mueve. Link, Chainlink también ha perdido, pero se está negociando encima de 10 dólares. Buenas noticias. En fin, aquí ves que la dominancia de Bitcoin ha encima del 60%, entonces todo está bien. Ahorita quiero hablar sobre algunos indicadores que pueden, que pueden indicar que Bitcoin está a punto de despegar. Aquí, tú sabes que yo soy, no fanático, pero me gusta mucho el on-chain data, esos datos que ahorita tenemos la posibilidad de verificar, de analizar a través de Glassnode, si no estás registrado en Glassnode, hazlo, tengo un enlace ahí, pero búscalo en Google Glassnode y ellos pueden analizar muchas, muchas cosas y ahorita están analizando una cosa, dicen que el número de ballenas, si, o digamos así, el crecimiento de nuevas ballenas, si, se ha estancado y siempre cuando ha pasado eso fue una señal de que estamos empezando un nuevo mercado a exista, si, y aquí están dando unas gráficas, si, donde ha pasado eso por última vez, si, el número de aumento de nuevas ballenas, si, retrocede, porque vamos a decir, si por ejemplo cada semana hay una nueva ballena, ¿cuál es una ballena? ¿qué se considera una ballena? Una persona que tiene más de mil bitcoins en una billetera. Bueno, si cada semana hay una nueva ballena, una nueva billetera que trae mil bitcoins, entonces ya de repente hay una ballena cada dos semanas, es un retrocedo del aumento del número de ballenas, no quiere decir que el número de ballenas retrocede. Entonces, está hablando aquí que están analizando desde el año 2010 atrás, si, y constantemente ha crecido el número de nuevas ballenas, si, y Glassnode dice eso aquí claramente y dice, ese es un indicador que más personas con mucho dinero están entrando en el mercado, si, porque están esperando que el bitcoin va a subir de precio y aquí están dando ejemplos, si, cuando ha sucedido eso entonces, Glassnode, obviamente una empresa que a través del blockchain tiene un control un total control sobre ese tipo de eventos y obviamente estamos hablando de datos anteriores no quiere decir que en un futuro va a pasar exactamente lo mismo, pero son experiencias entonces, entonces, hay que tomar en cuenta. Aquí, ¿te acuerdas que había hablado en uno de mis últimos videos que en España le están regalando bitcoin a los políticos? Creo que para enseñarles que tan bueno es que darles un poco de visión, hacerles entender que es necesario, pero, pero, ahorita, sacar una propuesta de un nuevo, de una nueva ley que es nada, nada, nada favorable, sino desfavorable para el mercado cripto hablan aquí que, bueno, esa es una nueva ley anti-fraude, anti-fraude, si, que incluye criptomonedas entonces, malas noticias para España. Si tú vives en España, ponme en un comentario ¿qué tú opinas de los políticos? Ya me anunciaron los últimos videos ¿los políticos son honestos? ¿no son honestos? ¿trabajan bien en favor de la gente? o simplemente, como en muchos países, cobran el dinero y les vale bueno, ponme un comentario, por favor, ¿qué tú opinas? y, último, otra vez Forbes, ¿te acuerdas que yo siempre te digo Forbes, es una de las revistas más reconocidas? Si Forbes habla tanto sobre cripto es que el mainstream, los medios de comunicación de mayor, ¿cómo se quiere decirlo? mainstream, ¿cómo se puede traducir? mainstream, la corriente principal corriente principal, creo que es muy, muy buena traducción están adoptando y aquí hablan ¿de qué? microstrategy microstrategy, tú sabes que han comprado todas sus reservas de cash en bitcoin han vuelto a comprar ahora Stonebridge Asset Management Stonebridge Asset Management ha abierto una posición de bitcoin de 115 millones ahora te pregunto ¿tú crees que microstrategy y Stonebridge Asset Management Asset Management ellos están manejando activos para otras personas cada día se están ocupando de inversiones de su trabajo ¿y tú crees que ellos invierten 115 millones en bitcoin esperando que el precio baja? ¿te hace sentido eso? a mí no me hace ningún sentido y por eso pienso que estamos viendo aquí más y más instituciones que ya han entendido que el próximo paso y el próximo mercado está está por llegar y créeme yo he leído algo de de Carl from the Moon Carl from the Moon también un analista muy muy reconocido que dice ¿sabes qué? en dos a tres años va a ser totalmente insignificativo si tú has comprado bitcoin por 8 mil dólares o por 13 mil dólares totalmente insignificativo ¿sí? ¿por qué? porque vamos a estar en precios donde tú dices bueno pagaste 4 mil menos y que o 5 mil menos ok está bien bueno muchas gracias por ver este contenido ponme aquí tu comentario ¿qué tú piensas? vamos a visitar otra vez el famoso CME Future Gap de 9600 o vamos ya para arriba todas estas instituciones ¿por qué compran tantos bitcoins? acuérdate que estamos hablando de cienes de millones cienes de millones de dólares instituciones no gente como tú y yo simplemente ah vamos a meterle unos miles no son instituciones que responden frente a inversionistas y mucha mucha gente depende de ellos y toman tantos millones y invierten en bitcoin ¿qué quiere decir eso? ponme tu opinión muchas gracias por ver el contenido de hoy ponme tu billetera si tú quieres entrar en mi canal en telegram ve en la descripción dale click entra en el canal de telegram es totalmente gratis no te cuesta absolutamente nada de ahí también entras en el grupo donde hay mucha mucha gente ya casi 5 mil personas hablando todo el día ¿sobre qué? cripto bien te mando muchos saludos aquí desde Dubai mañana voy a lo mejor sacar un otro video un poco diferente no sé si me va a dar tiempo de editarlo vamos a estar en uno de los yates más grandes más grandes de Dubai se llama Lotus L-O-T-U-S puedes entrar en Google y verlo ahí voy a estar mañana todo el día desde muy temprano hasta la noche muchas gracias para por ver este video hasta el final te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto